¿Y qué onda por YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Atomicorge y sean bienvenidos a un nuevo video, el cual vayan dejando su todopoderoso like Deja tu like si te tomarías un riquísimo chocomilk conmigo, la meta del video es 999 likes xd Que si que les va a gustar, hoy tenemos muchas noticias en un solo video, así que abróchense los cinturones y que comience el show La semana pasada fue anunciado que la leyenda en Bungie de los creadores originales de Halo, Joseph Staten, se unirá a 343 Industries como líder de proyecto para la campaña de Halo Infinite Aquí el comunicado oficial, nos complace anunciar que nuestro viejo amigo Joseph Staten regresará a Halo por poco tiempo Después de ayudar a lanzar Tell Me Why esta semana, se incorporará como líder del proyecto para la campaña a medida que avanzamos hacia nuestro lanzamiento en 2021 El equipo ha estado trabajando duro para hacer realidad nuestra visión de la campaña y estamos felices de contar con la ayuda de Joseph para llegar a la meta Para aquellos ustedes que no conozcan a Joseph Staten, el uso muchos sombreros mientras trabajaba en Bungie para todos sus títulos de Halo e incluso Destiny Antes de unirse a la familia Xbox Game Studios en 2014 Si disfrutan de las historias, personajes y universo general de Halo, definitivamente el es una de las personas clave a las que tienes que agradecer Sin embargo, como líder de producto de Halo Infinite, Joseph se centrará en apoyar a los líderes creativos, talentosos y existentes del equipo de campaña En asegurarse de que tengan todo lo que necesitan para crear de Halo un juego increíble Su regreso a la franquicia me emociona y todos estamos ansiosos por tenerlo a bordo Joseph Staten fue el líder escritor de cinemáticas y doblaje en Halo 1, 2, 3 y Odyssey Tuve el placer de conocerlo en el evento X018 y es una persona maravillosa Aquí les dejo un saludo que le mandó a la comunidad de Halo de Latinoamérica Además, también se une Pierre Hintz El jefe de equipo publicista de The Masterchey Collection se unirá al equipo de Halo Infinite como líder del proyecto Para la experiencia free to play Él y su equipo han demostrado una capacidad asombrosa para ofrecer contenido nuevo Un excelente programa de pruebas y actualizaciones importantes de The Masterchey Collection durante el año pasado Esperamos contar con su experiencia directamente en el equipo de Halo Infinite Ya que buscamos ofrecer una experiencia multijugador gratuita de calidad para todos También se anunció oficialmente que Monster Energy hará una colaboración con Halo Infinite En Estados Unidos, Canadá, México y Europa A partir del 1 de septiembre en Estados Unidos y hasta el 31 de diciembre del 2020 Podrás comprar las latas para tener códigos de 30 minutos de doble experiencia en el multijugador del juego Así como también poder ganar diferentes premios como consolas, skins y hasta viajes todos pagados En México, la promoción será desde el 10 de septiembre hasta el 20 de octubre Todas las latas que compres de manera exclusiva en tiendas OXXO Deberás guardar tu ticket para luego ir al sitio oficial de Monster y registrar ahí tu compra Para poder ganar miles de premios Que incluyen consolas Xbox Series X, códigos de Xbox Game Pass Ultimate y objetos en Halo Infinite Como ya estuvieron viendo, estos son los skins de las armas y emblemas que podrás desbloquear Recuerden Spartans, beban responsablemente cualquier tipo de bebida energética y nada con exceso Continuando, fue revelado un nuevo antagonista del juego En susurros entre las filas de los desterrados, se habla con cuidado del nombre de Jega Ardomain La historia del maestro de la espada está envuelta en rumores y medias verdades Algunos dicen, que fue un experimento, una afrenta a los de su propia especie Otros mencionan, que una emboscada clandestina salió mal Muy pocos conocen la verdad, menos aún, hablan de ella Una cosa segura, ha cazado demonios antes Y como el primer recluta, recibido de la mano de Atriox, lo hará de nuevo Jega, un guerrero sangueil misterioso y devastado por la batalla Representa a uno de los varios personajes nuevos que encontrarás en tu camino A través de la campaña de Infinite, y cada enfrentamiento juega su propio papel En el viaje junto al jefe maestro Y para finalizar, se mostró más información de la nueva armadura estándar de los Spartans La Mjolnir Mark VII de generación 3 Originalmente probada en el campo por la Spartan Naomi 010 El conjunto de componentes de generación 1 Mark VII se perfeccionaría una y otra vez Con más elementos probado a bordo de las variantes de la generación 2 Decimator Eventualmente, estos esfuerzos se encargarían con los proyectos paralelos Dentro del grupo de materiales, que culminarían con la generación 3 Mark VII Diseñada para equiparar a los últimos contingentes Spartans con la mejor tecnología de combate y de vanguardia Aunque representa un salto generacional para la plataforma Mjolnir para los Spartans Desplegados activamente, algunos elementos probados con la generación 1 y generación 2 Permanecen en la etapa de prototipo, debido a factores de falta de confiabilidad o costos Como la integración de elementos de nanomáquinas derivados de Forerunner y también el escudo completo Y esa es toda la información que tenemos por este video Gracias a todas las personas que llegaron hasta el final para verlo completo Recuerden dejar su like y compartir el contenido si es que les gusta Si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban activando la campanita Para que puedan ver mucho, mucho más contenido Nos vemos, Atomic Jorge Cambio Y fuera